Me pregunto por qué Sentí lo que sentí ese día Tal vez la soledad Tomó sus vacaciones a escondidas Pero olvidó desconectar De un instinto natural que pretendía No ser ajeno a tus palabras A tu sonrisa Y mucho menos a tus manos Sobre las mías Hace mucho no vivía Hace tanto no sentía Que mis ojos se perdieran En el brillo de otros ojos Y ante la inmensidad De mi fragilidad Decidí tocar el cielo Con un beso Logrando detener El tiempo sin saber Si al otro día La historia cambiaría Y si fuera verdad Y no estuvieras más En mi mente Guardar ese día En que llené tus labios Con besos y locura Mira niña me llevas Y hasta la luna Pero yo entiendo Pero yo entiendo Que en tu corazón Que hay alguien más Que te nubla la razón Y mientras estés Solo tienes que saber Que te esperaré Cuando quieras emprender Y cuando escuches Esta canción Recuerda ese día Que te di mi amor Y cuando escuches Esta canción Recuerda ese día Que te di mi amor Hace mucho no vivía Hace tanto no sentía Que mis ojos se perdían En el brillo de otros ojos Y ante la inmensidad En mi fragilidad Decidí tocar el cielo Con un beso Logrando detener El tiempo sin saber Si al otro día La historia cambiaría Y si fuera verdad No estuvieras más En mi mente Guardar ese día En que llené tus labios Con besos y locura Mira niña Me llevaste hasta la luna Pero yo entiendo Que en tu corazón Hay alguien más Que te nubla la razón Y mientras estés Solo tienes que saber Que te esperaré Cuando quieras emprender Y cuando escuches Y cuando escuches Esta canción Recuerda ese día Que te di mi amor Y cuando escuches Esta canción Recuerda ese día Que te di mi amor Y cuando escuches Y cuando escuches Esta canción Recuerda ese día Que te di Que te di mi amor Y cuando escuches Que te di mi amor Que te di mi amor Gracias.